Bienvenidos camaradas, hoy vengo a desmentir un mito que he visto en State of Decay por mucho tiempo y este es que los resultados de la cara roja tienen rasgos muy malos, lo cual es falso y en este vídeo explicaré dónde creo que surgió este mito y mostraré cuál es la realidad. Para empezar, los comentarios más comunes que he visto sobre los resultados de la cara roja son como este, en el cual dice que los resultados de la cara roja gastan más comida y municiones que los sobrevivientes regulares. También he visto otros que dicen que los resultados de la cara roja usan dos camas o más, mi teoría es que esto surgió como un teléfono descompuesto en la comunicación, ya que dicen que los resultados de la cara roja gastan más comida y municiones y camas y materiales y gasolina que un sobreviviente regular, cuando la realidad es que los resultados de la cara roja gastan o más más comida o más camas o materiales o gasolina que un sobreviviente regular. La realidad es esa, los resultados de la cara roja si gastan más recursos que el sobreviviente regular es que solo gastan uno de esos recursos, no todos. Ejemplo, este resultado de aquí usa una cama extra, eso es todo, este come extra, eso es todo, pero no hay un resultado de la cara roja que haga ambas cosas, ocupar dos camas y comer extra. Otra cosa es que los resultados de la cara roja solo tienen un rasgo malo, dos buenos y uno mixto. El malo es el de contratista de la cara roja que te dan menos 66% de recompensas permanentes, es decir, que tardan más en subir su posición. Los buenos son al azar y pueden ser rasgos como este. Otra cosa es el a veces desperdiciar un recurso. Ese lo tienen todos los resultados de la cara roja en su segundo rasgo. Lo importante es el a veces. Hay dos cosas que debes tomar en cuenta. Número uno, este a veces solo sucede a veces y solo sucede si el sobreviviente está bajo de moral y esto solo pasa una vez al día. Así que si tienes, por ejemplo, 10 soltados de la cara roja con baja moral, una vez al día uno va a desperdiciar un recurso. Es decir, solo uno va a desperdiciar un recurso y esto solo si su moral es baja. No va a pasar si tienes alta moral y si tienes baja moral no todos los resultados van a desperdiciar el recurso al mismo tiempo. También es interesante tomar en cuenta que hay rasgos que realmente solo afectan al resultado, como el de cocinada para el grupo el cual hace que el sobreviviente esté un poco más vulnerable a la plaga de sangre. También hay otros que no son tan malos, por ejemplo, este que aumenta el 25% de la fatiga. Es decir, que cuando otro sobreviviente tenga sueño perderá 25% más resistencia, lo cual no es nada grave ya que solo debes de cambiarte a otro sobreviviente y problema resuelto. En conclusión, los rasgos de la cara roja no son malos y aunque si tienen un gasto grande, solo es un gasto que realmente no es nada difícil de sustentar. Es esto camaradas, buena suerte. Bueno camaradas, espero que les haya gustado este video. Si les gusta lo que hacemos, damos like. Si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al video, déjanos un comentario. Si no se quieren perder nuestros videos, no olviden suscribirse, hacemos unos 4 o 5 por semana. Y también aquí les dejamos dos videos que les pueden interesar. Córtense bien.